Y cambiamos de tema porque la nueva variante del coronavirus detectada por primera vez en Colombia y bautizada como MU fue la causante de la ola más fuerte de COVID-19 que tuvimos en los últimos meses. Así lo confirman las autoridades sanitarias. Esta variante predominante en el país mantuvo el tercer pico. Por lo menos el 60% de las muertes fueron causadas por este linaje. Entre abril y junio del 2021, los contagios y muertes alcanzaron cifras récord y llevaron al borde del colapso al sistema colombiano. La variante B.1.621, según la nomenclatura científica y más conocida como MU, fue clasificada como variante de interés por la Organización Mundial de la Salud y apareció por primera vez en la costa atlántica en el mes de enero. El linaje B.1.621, identificado en el Instituto Nacional de Salud, fue reportado por la Organización Mundial de la Salud como una variante de interés o VOI y se le asignó la letra griega MU como identificador del linaje. Este linaje fue detectado en enero del presente año en Colombia. Ya se encuentra en más de 43 países, incluyendo Estados Unidos, y ha demostrado alta contagiosidad de acuerdo a la OMS. Ciertamente somos conscientes de la variante MU, la estamos vigilando muy de cerca. Se ve realmente aquí, pero no es dominante. Nos tomamos todo esto en serio, pero no la consideramos una amenaza inmediata en este momento. El nuevo linaje presenta mutaciones que podrían indicar un riesgo de resistencia a vacunas, aunque se necesitan estudios adicionales para determinarlo. Se están haciendo todos los estudios para indicar si es más contagiosa, si es más letal y si de alguna manera reduce la eficacia de las vacunas. Dentro de sus síntomas indican alta temperatura, una sensación de calor entre el pecho y la espalda, tos persistente, pérdida de gusto y de olfato. En algunos países de Sudamérica su prevalencia ha incrementado, como es el caso de Colombia, donde su prevalencia es del 39% y en Ecuador, que se sitúa en alrededor del 17%. La comunidad científica asegura que las cifras de muertes y contagios mejoran gracias a la campaña de vacunación que ya protege al 29% de los 50 millones de habitantes en el país, aunque no se puede bajar la guardia. La mejor manera de combatir la variante mu es a través de la vacunación. Hoy Colombia presenta solo el 29% de la cobertura poblacional. Debemos garantizar la disponibilidad de los biológicos en todo el territorio nacional y eliminar los mitos que han causado tanto daño. En el país también circulan las variantes delta, alfa y gamma. Nuestro a tierra es el cuarto con más fallecidos por millón de habitantes en América Latina y el Caribe y el quinto en contagios.